...una media importante, la inserción social laboral de sus alumnos, una interna enseñanza integral que favorece a la mayor autonomía posible en cada alumno. ¡Mónica, un aplauso para la Escuela Especial, y el consumo! ¡Aquí, a par, 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 ...el año 1994 inicia sus actividades en una sala de hospitales municipales de 1996, ya se traslada al centro comunitario sur.